La selección de Croacia, Mornar Ha ido muy bien Dutero El centro de Mornar y el segundo gol que acaba de marcar Succher Parecía que no tenía espacio, pero Succher a los 6 minutos del segundo tiempo Ha marcado el 2 a 0 En el 6 del primer tiempo y en el 6 de segundo, Croacia Ha conseguido con este cabezazo de Succher el 2 a 0 El Mornar, se había ido bien Dutero Y el cabezazo de Succher, el 2 a 0 para la selección de Croacia Una vez más, el remate de Succher